Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día estupendo y hoy lo que os enseño son mis compritas en el Black Friday Y mirad, lo primero que os enseño es este jersey tan bonito que es de Zara Es un cuerpo, como veis, de punto en canale y bueno, esto en realidad no lo he comprado en el Black Friday, lo tengo ya hace más tiempo pero se me olvidó enseñároslo en el último video haul que os hice así que bueno, pues ya os lo enseño también por aquí y así lo veis Como os digo, es un cuerpecito de punto de canale me encanta porque mirad, como veis va cruzadito a mí me gusta muchísimo este corte tiene al ser cruzado obviamente el escote en pico que sienta súper bien y luego me encanta el hecho de que lleve estas lazadas grandes para poder cruzarlo en realidad el jersey no se cruza con la lazada vaya cosido aquí para que no se nos abra pero me encanta el hecho de que lleve la lazadita porque como os digo creo que queda muy bonito cuando se hace la lazada y se deja a un ladito creo que queda genial y bueno, pues es un cuerpo que se puede utilizar tanto con vaqueros como con pantalones de vestir, con falditas, en fin, da bastante juego y a mí la verdad es que me encanta porque además es gordito con lo cual abriga bastante bien y yo me cogí este color que la web está como color rosa pero en realidad no es un rosa rosa como tal es más un rosa amarronado, bastante amarronado y sé que lo había en varios colores también estaba en negro y creo que en un color como un verde muy 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 clarito algo así parecido al verde agua este de mi conjuntito de punto y bueno, la verdad es que es muy mono como os digo, ya lo tengo hace tiempo lo he estrenado, ya me lo he puesto no recuerdo muy bien lo que me costó pero yo creo que alrededor de los 20, 25 euros una cosa así voy ahora con mango y bueno, sabéis que en mango ha estado toda la semana tanto la tienda como la página web a un 20% de descuento yo tenía ya fichado este cuerpecito en negro que me parece monísimo y bueno, pues aproveché el descuento ese 20% que tenían, como os digo, durante el black y me lo he cogido me parece súper mono además creo que es un fondo de armario porque es un cuerpecito en negro y además es de un punto como si fuera una especie de punto frío es un punto finito y lo que me encanta es este escote que como estáis viendo tiene un escote corazón precioso a mí este escote me parece que sienta súper bien que es ultra femenino y bueno, me parece que es un cuerpecito también ideal para ahora, para estas fechas que vienen porque nos permite ponérnoslo en un sinfín de looks distintos más informales, más formales como para vestir y bueno, pues este año que no vamos a salir tampoco a ningún sitio pero queremos vernos más monas aquí en casa pues creo que es ideal para ponértelo con un pantalón con una faldita y verte un poquito más arreglada como lo pedí a la web no viene el precio y yo no me acuerdo de memoria en cuanto estaba este jersey y en cuanto se me quedó pero ya sabéis como siempre abajo en la cajita de información vais a tener el enlace a todas las prendas que os voy a enseñar así que si os interesa alguna lo único que tenéis que hacer es desplegar la cajita de info y iros directamente al enlace y también de mango me traje este cinturón porque a mí me encantan los cinturones que tienen en mango son preciosos como veis es un cinturón clásico básico que no tiene nada especial pero a mí me parece muy elegante muy bonito es un cinturón negro con la hebillita cuadrada va todo forradito del mismo material y bueno, pues me parece eso un cinturón negro muy bonito para vaqueros para vestidos para pantalones de vestir en fin, para todo este sí sé que valía 15,99 porque este sí lo cogí en tienda yo tengo un mango aquí al ladito de casa y sé que se me quedó en 11 euros creo el cinturón así que bueno, pues está muy bien y como os digo a mí los cinturones de mango me parece que están de calidad bastante bien con relación al precio y tienen unos diseños preciosos así que bueno, pues necesitaba sí uno negro que fuera muy básico que no tuviera nada de dorado porque los que tengo en negro tienen pues siempre algo especial o en la hebilla o en lo que es la correa y quería uno que fuera simple para que no llamara tampoco la atención y bueno, pues me pareció súper bonito este de aquí os enseño ahora este jersey tan bonito que es de espera mirad qué cosa tan mona de jersey como estáis viendo es un jersey en color gris en realidad es un jersey básico en este color gris precioso no es ni muy oscuro ni muy clarito y luego me encanta el contraste que hace con este cuello bebé ya sabéis que los cuello bebé están muy de moda últimamente en esta temporada se están viendo un montón a mí particularmente me encantan creo que dan a los looks ese aire un poquito más romántico más soñador y me gusta muchísimo además en concreto este contraste que hace el jersey así gris con este cuello que va en tira bordada como en un beige parece un cuello antiguo creo que queda súper mono y para ponértelo con vaqueros me parece que va a quedar muy bonito este como os digo es de espera costaba 25,99 me cogí la talla S que era la más chiquitita y nada, deseando también de estrenarlo porque me parece monísimo bueno, vamos con otro jersey y bueno, me encantan los jerseys de greca esos jerseys así que tienen esta greca muy invernal me encanta para utilizarlos ahora por cierto Oviso tiene una colección preciosa que a mí hay varios que me llaman la atención pero es que la verdad es que ya tengo bastantes jerseys como habéis visto yo soy la tonta de los jerseys a mí me encantan es una de las prendas que me chifla porque son muy calentitos y me encanta utilizar jerseys en invierno más que camisas al final me los pongo muchísimo más y como os digo echadle un vistacito a la página web de Oviso si os gustan esos jerseys así con grecas que tienen una colección preciosa y bueno, este de aquí no es de Oviso este lo compré en C&A que pasé el otro día yo tengo uno muy cerquita de aquí de casa también y bueno, lo vi en el escaparate y me encantó porque me gustó muchísimo la combinación de colores que tiene así el jersey con el fondo beige y esta greca en colores como marroncitos lleva ese hilo metalizado en un color cobrizo bueno, me encanta me gustó muchísimo también el hecho de que el cuello fuera subido fuera un poquito alto es como un cuello Perkins me encanta ese cuellecito y luego pues eso la combinación de colores que a mí estos colores me gustan un montón para utilizar ahora en invierno es bastante gordito con lo cual también nos va a abrigar muy bien para estos días de frío y igual no recuerdo en cuánto se me quedó este jersey no sé si se me quedó como en 24 euros una cosa así pero también monísimo así que nada deseando también destrenarlo y bueno, ahora os voy a enseñar un bolso súper bonito es de la marca Martina K es un bolso de piel precioso que veréis cuando lo saque del saquito a ver a qué os recuerda mirad qué bolso tan bonito ay, me encanta es precioso como os digo es un bolsito de piel lleva esta combinación de piel en coco y piel en liso y como estáis viendo es un diseño exactamente igual o bueno, exactamente igual muy muy parecido al bolsito que sacó Dior y me encanta yo cuando lo vi me pareció tan bonito este lo compré en Getafe para todas las que seáis de Getafe en la tienda de Certo que es la tienda grande que está en la calle Madrid que lleva toda la vida y como os digo es un bolso de piel esto no lo compré en descuento porque no tenía descuento pero os digo ahora mismo me costó 89 euros y bueno pues me parece que está también súper bien para la calidad que tiene el bolso como os digo es totalmente de piel lleva la cita corta y lleva como veis también las alarga en la misma piel que lo que son las sevillitas que lleva aquí en la solapa me encanta el bolso como os digo estoy súper contenta y nada es que me parece una monada además que es que este diseño de bolso cuando lo sacó Dior obviamente yo no puedo optar al bolso de Dior porque es carísimo pero cuando lo sacó me encantó el diseño me pareció tan tan creativo tan original así como una silla de montar a caballo y bueno pues eso que cuando lo vi en la tienda en el escaparate dije para mí y os voy a enseñar ahora también de Getafe de una tienda de Getafe que se llama no recuerdo bien si se llama Mercado de la Plata creo que sí que es Mercado de la Plata está por los escolapios las que seáis también de la zona y me compré estos pendientitos que como veis son una monada son un arito que llevan un montón de estrellitas colgando me parecen monísimos para ponérmelo con mis aritos los otros más pequeñines y bueno pues me encantan y bueno pues estos pendientes son de plata bañada bañado en oro me parecen una monada como os digo las estrellitas dan como mucha luz también a la cara y y el precio de estos pendientes me parece que me costaron alrededor de unos 24 26 euros una cosa así fueron y bueno ya para terminar os voy a enseñar una base de maquillaje esto no es ropita pero bueno es lo único que tengo de cosmética para enseñaros así que ya os lo enseño en este vídeo y lo veis tenía muchísimas ganas de tener esta base y aprovechando los descuentos del Black Friday la verdad es que se me quedó súper bien de precio yo la compré en Douglas en un Douglas que tengo también aquí al ladito de casa y me parece que se me quedó la base no sé si fueron 26 euros así que bueno se me quedó como os digo súper bien tenía muchísimas ganas de probarla porque había oído un montón de reseñas buenas sobre ella y bueno pues la verdad es que ya la he probado y me encanta de hecho es la base que llevo puesta el día de hoy es una base con un acabado muy natural súper bonita y bueno estoy muy contenta de haberla comprado y sobre todo a ese precio que se me quedó súper bien de precio el botecito mirad que cosa más mona por favor tiene un diseño precioso y bueno pues como todas las cosas que tiene Guerlain a mí Guerlain es una marca que me gusta muchísimo y además es que es mi tono perfecto de piel o sea perfecto no puede ser más perfecto y por si alguna se lo pregunta el tono que yo cogí es el 01W y me encanta estoy encantada con la base y nada más amores estas son todas las compras que he hecho en el Black Friday espero que os hayan gustado que hayáis pasado un ratito entretenidas aquí conmigo mientras os enseñaba todas estas compritas y nada más que os quiero un montón que os mando muchos besitos a todas y que nos vemos el domingo con un nuevo vídeo chao